Señor, no hay nada imposible para ti. Padre amado, por favor, ayúdame a solucionar este problema que tengo. En mi vida, sé que tú escuchas mis oraciones y ves todo lo que estoy viviendo. Sé que no hay nada imposible para ti y que tu voluntad es buena y perfecta. Te entrego este problema y te pido que me ayudes con tu sabiduría infinita a solucionarlo porque yo no puedo sin ti. Te necesito más que nunca. Confío en tu palabra y los milagros que con tu gran poder puedes hacer. Puedes hacer. Te entrego esta situación y descanso en tus promesas. Gracias por escucharme y declaro que tu ayuda está en camino. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.